Auspicia este espacio con la cultura Farmacia Romano Arrimándole coplas a tu esperanza tierra querida Este descanso, usted sabe, usted es un hombre que está siempre en el campo trabajando, renegando con los animales y yo siempre en el rancho Y bueno, ahora estamos acá en Cosquil, mire que cosa hermosa Que paisaje, mire los cerros, nosotros no tenemos esto, no? No, no, allá es todo llano, vio? Todo pampa Todo pampa Pero que lindo, este descanso que no hemos tomado Y seguramente a la gente le va a gustar todo lo que le vamos a mostrar Yo creo que si Yo creo que si Si señor Usted sabe porque estoy vestido así? A donde ha ido? Por que esta vestido así? A donde ha ido? Mire Me fui a la confiteria del balneario Onofre Marimón No me diga Si don Vicente Si que fue así allá? Que fue así? No se si decírselo don Vicente porque usted estaba con los artistas y yo no lo quise molestar y Nos fuimos con bañera a comer cabrito Ay me dejaron yo Me dejaron yo Que culpe don Vicente pero no lo queríamos molestar Usted sabe que ahí estaba Héctor Castro el concesionario No me diga Como nos atendió Lo único que bañera se puso a tomar vino Don Vicente Bueno Pero usted Usted allá en el campo come cabrito, come lechor También Pero le gusta lo de acá de Corvo Esto Acá de Cosquillo Estaba muy rico Estaba muy rico Todas las imágenes que hemos tomado aquí en este festival de Cosquillo 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 Si la patria que es amor Divido Divido también Mi propio corazón Sureño en el norte Norteño en el sur Pamiel Algarrobo es igual que Lombu Sureño en el norte Norteño en el sur Pamiel Algarrobo es igual que Lombu No pretendo conquistar el cielo No pretendo conquistar el cielo Con el rezo que en mis noches rezo Y las notas que en mi canto canto No buscan la gloria sino la ilusión Sureño en el norte Norteño en el sur Pamiel Algarrobo es igual que Lombu Sureño en el norte Sureño en el norte Norteño en el sur Pamiel Algarrobo es igual que Lombu ¡Buenas tardes! 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 Para vos me trajeron tus hermanos acá Bañera Calantini Raúl y Vicente Caseta ¡Qué hermoso verte acá! ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció? Anoche un éxito Me presentaron y lo hemos presenciado también Yo estuve anoche sentado en la plaza en el momento en que Orlando cantó Pilcha Gaucha con Soledad Y realmente a varios y a más de uno se les paró el corazón Cuando empezaste, digo, ¿por qué la...? ¡Ey! 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 Venga para acá Aquí anda lo que está discurseando el hombre Vení, pelado Vení, Omar, vení para acá ¿Qué empezó tan lenta la...? Es que esta es la gente que fue a tu comedor allá... Ahí, ¿te acuerdas que fuiste? ¿Estás bien? Ajá Comedor y Lutra Coña y Omar De la parrilla Don Rosendo y Salcedier que se hacen las peñas de invierno A ver... ¿Pincha Gaucha? ¿Por qué es tan lento? Digo, yo... ¿Pincha Gaucha? ¿No? Y cuando empezaste... ¡Tan tan 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 tan... La plaza... La viola de reposión La reventa ¿Qué pasaba? O sea... Era... Surgía... Desde el escenario... Surgía un sentimiento... Hacia afuera El escenario... Me gusta el cine mío... Me gusta la luciana mía... Haciendo y cantando a otras... Que en esta tierra aprendí... No puedo entender la verdad, alguien que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, es aquel que es un lugar. No puedo entender la verdad, alguien que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, es aquel que es un lugar. Que confiaremos la música de algún lejano país, seguro que no es pecado un músico o no, o nada de mí. Pero, en ese ángel no se crea un día, el canto de otros días, necesito usar un espíritu, un amor, un marcial. Cuanto de nuestra cultura, el extranjero en su lugar. Había una línea, soledad, marrilla. El tiempo me suena extraño, un humor así, se ha ignorado eso sí, que causa mal el extranjero en mi lugar. Este culto en capitales, vive de espalda al país, copiándoles hasta el tranco y en el modo de vestir a los países decanos que nos vienen a vivir. Le hacemos el caldo gordo, al mismo que criticamos, y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos. Le hacemos el caldo gordo, y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos. Le hacemos el caldo gordo, y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos. Le hacemos el caldo gordo, y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos. Le hacemos el caldo gordo, y se pierde la memoria del dolor de los hermanos que sembraron con sus huesos. Pongamos la paz de la tierra y descubremos la verdad. Y ya sabemos lo que hay muchos, aunque hayan nacido acá, son extraños en el pavo, extraños en su lugar. Viven mirando a Europa, cual viatón imperial, y si te ven pichas cauchas, dicen que hay nadie para allá. Ay, 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 me han disparado, soy un criollo, nada más. No vengo a buscar tu aplauso, solo quiero tu hermandad. Y ya con el código aquel, que ponía a su pan, que para que vivan los nietos no deben matar a los abuelos. Y esta piba ha puesto eso en escena. A que viva la muchachada nueva, que en buena hora va a llenar los honores, y no deben olvidarse de los viejos, como yo, que algo han hecho las mejores canciones de los argentinos. Bueno, queriendo también, que los argentinos pasaron con esta propuesta muy joven también, que propicieron cantarle a la gente en la calle, en la tierra de San Martín, en la ciudad de San Martín, en la ciudad de San Martín. Sí, es muy emotivo, aparte de San Martín, tiene mucho para contarle al país. Y lo vamos a ir haciendo. Lo vamos a ir haciendo con los jóvenes, con los hermanos. La incorporación de juventud, que tiene la garganta fresca, el espíritu, que no le duele nada y que va para adelante. Y nosotros iremos dejando las antorchas para que otros sigan con ella. Bueno, gracias, Orlando, por la participación. Nos vemos. Gracias a ustedes, y a vos, querido hermano. Vas a ver que te aprecio. Mi rancho siempre te espera. Yo también espero ir a la próxima fiesta de los sabores. Ahí está. Mami, el algarrobo es igual que el hombu. En esas noches, por mano gasta, cuando la luna se quiere machar, le roba a los montes, zambitas de antaño, que viejos violineros solían tocar. Le roba a los montes, zambitas de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te juro, bombo, que si mañana, con tu regreso, cantamos los dos. Bailarán los viejos sintiéndose changó, cuando mi pago humilde le cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose changó. Sureño en el norte, norteño en el sur, Bailarán el algarrobo es igual que el hombu. Sureño en el norte, norteño en el sur. Como ustedes verán, no estamos aquí en el rancho del gringo viejo, pero estamos aquí en Córdoba, Cosquín. Como siempre, recibiendo visitas, músicos, cantores, poetas. Y hoy tenemos una señorita que se llama Mariela, que está acá con nosotros. Así es. ¿Cómo es tu nombre y apellido? Bueno, mi nombre es Mariela Ramírez, vengo de Paraná, Entre Ríos. Vine un poco a pasear aquí a Cosquín y recorriendo las calles. Vi los peñeros ahí en la calle y la verdad que me dio la emoción y quise regalarles una canción aquí del programa. Así que muchas gracias por recibirme. Bueno, anoche, mientras caminaba las calles de Cosquín, de la gente que canta las canciones callejeras, ¿no es cierto? De los conjuntos callejeros que hay. Y bueno, escuché una voz que me gustó, me detuve, y bueno, y digo, qué lindo sería esta señorita que estuviese en mi programa. Y bueno, así fue que la invité, y hoy te tenemos aquí en un programa que se llama El Rancho del Gringo Viejo. Muchísimas gracias. También quiero decirte, ¿cuánto hace que andás con esto del canto, la música, recorriendo escenario? Bueno, yo en realidad desde los 16 años que estoy recorriendo distintos escenarios, allí en Paraná también, participé de un programa también, Casino Show seguramente, lo digo porque todo el litoral sé que te ve, y estuve participando ahí, llegué hasta la semifinal, y bueno, lo mío también es todo melódico, pero ahora estoy tratando de adentrarme al folclore, porque la verdad que me gustó mucho, anoche estuve escuchando Los Peñeros, Los Callejeros, y la verdad que me encanta el folclore. Te encanta. Me dio al corazón. ¿Me podés decir quién te acompaña en guitarra? Bueno, en guitarra mi compañero acá, Armando Bravo, autor y compositor también, compositor de canciones. ¿Y a dónde sos? De Paraná también. ¿Sos de Paraná? Sí, también soy. ¿Es la primera vez que vení acá a escoger? Es la primera vez, sí. La primera vez. ¿Ya te han ofrecido algo para que sigas viniendo? Sí, siempre. ¿Tenía algún contrato ya? Contrato no para ahora, así que espero propuestas. Te digo, a mí me gustó mucho como cantar, pero yo creo que la gente que ve, alguien te puede llegar. Bueno, ahora lo que queremos es escuchar algo ¿Puede ser algo? Bueno, sí, cómo no. Bueno, vamos a escucharte. Con mucho cariño. Soy pescador, porque nací en la costa de mi Paraná. Allí aprendí a navegar y a nadar antes de caminar. El estirer siempre traerá lo que me falte para comer. Y como soy, baja de llor, cantando y pescando, viví bien. Siempre abogando a la deriva, yo me paso las noches encantando el estirén. Buscando en cada recorrido, yo arriesgo yo la vida para poder comer. Este es mi orgullo del terriano, a nadie pido nada, solamente a mi Dios. Que cuide siempre la calor, que deshace la suerte del poder del amor. Soy pescador, porque nací en la costa de mi Paraná. Aquí aprendí a navegar y a nadar antes de caminar. El estirer siempre traerá lo que me falte para comer. Y como soy, baja de llor, cantando y pescando, viví bien. Quien quiera saber lo que es la vida, que venga esta bajada, una del pescador. Así aprenderá que no es lo mismo comer pescado frito y andar pescándolo. Cachos en las manos de los remos, un olor en el alma, si la pesca falló. Pero de la suerte no me quejo, porque soy entrerriano y también pescador. Porque soy entrerriano y también pescador. Porque soy entrerriano. Y también pescador. Fíjate cómo te aplauden la gente. Te iba a saludar por el agradecimiento. ¿No va a ser otro tema? Uno más. No sé, como quieras. Queremos escucharte. La verdad que cantás bien. Y bueno, la gente, fíjate, está pidiendo otro tema. Bueno, entonces vamos a regalarle un chamamecito, puede ser. Bueno, para toda tu gente, un saludo enorme. Gracias por la oportunidad. Bueno, gracias por venir a visitarnos acá en el Rancho del Griego Viejo. El programa se llama Rancho del Griego Viejo. No estamos en el Rancho del Griego Viejo. Ya te digo, estamos encogidos. Estamos de vacaciones. Pero el programa es el Rancho del Griego Viejo. Y bueno, qué lindo haberte tenido en este programa. Gracias igual por recibirme a ser. No, al contrario. Gracias a vos y gracias a... A Armando Bravo. A Armando Bravo, el bueno, el que te acompaña en guitarra. Así es. Bueno, te deseo todo lo mejor y te vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Bueno. Vamos, maestro. Que toquen un chamame para bailar. Está pateado y muestra de los puebleros cómo se baila en mi pago. Se cae a la dama paestano, paseala por la cancha. Mientras suena la acordeona, ni siquiera se la bailan. Baila tú al compás, dale una vuelta al revés. Póntese a la derecha, si se baila el chamame. Dale una vuelta ligero, que flamé en tu bacha. Que flamé en la boñera, la boñera de la dama. Pone la dama a un costado y te vas escobiliando. Mientras la dama saquea, el pasto va contestando. Está pateando vueltas, dale una y al revés. Para que todos comprendan cómo se baila el chamame. Paseando un bacha con paz, dale una vuelta al revés. Póntese a la derecha, si se baila el chamame. Dale una vuelta ligero, que flamé en tu bacha. Que flamé en la boñera, la boñera de la dama. Dale una vuelta ligero, que flamé en tu bacha. Que flamé en la boñera, la boñera de la dama. Que flamé en la boñera, la boñera de la dama. Que flamé en la boñera, la boñera de la dama. Que flamé en tu bacha. Desde la conquista viene clara, no diría nunca, no diría nunca. Desde la conquista viene clara, no diría nunca, no diría nunca, no diría nunca, no diría nunca. Desde la conquista viene clara, no diría nunca, no diría nunca, no diría nunca, no diría nunca. Desde la conquista viene clara, no diría nunca. Una fue por los Wolos, yo. Desde la conquista viene clara, no diría nunca, no diría nunca, no diría nunca, no diría nunca, no diría nunca. ayer, a los pavos del chasis, y hasta las escuelas, te irán diciendo, mi hijita, no, no te olvides de mí, y hasta las escuelas, te irán diciendo, mi hijita, no, no te olvides de mí, y hasta las escuelas, te irán diciendo, mi hijita, no, y hasta las escuelas, te irán diciendo, mi hijita, no, 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 Y se me arrastró y volvemos a darle a tu cuenta Porque te brindan y te veo que te vean Y se me arrastró y volvemos a darle a tu cuenta Porque te brindan y te brindan ¡Papi el ląga robo es igual que el hombu! En esas noches por mano gasta, cuando la luna se quiere machar, le roba a los montes zambitas de antaño, que viejos violineros solían tocar. Le roba a los montes zambitas de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te juro, Bombo, que si mañana con tu regreso cantamos los dos, bailarán los viejos sintiéndose changó, cuando mi pago humilde le cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose changó. Sureño en el norte, norteño en el sur, va miel algarrobo, es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur. Bueno, aquí estamos volviendo otra vez al rancho del gringo viejo, pero hoy en Córdoba, en Cosquín, y recibiendo como siempre, amigos, artistas, cantores, y hoy tenemos un cantor del sur. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va don Vicente? Un gusto conocerlo, un gusto estar acá en su rancho. No, al contrario. En este rancho imaginario que ha formado aquí en Cosquín. No, al contrario, es un gusto tenerlo usted aquí en el rancho del gringo viejo, en el programa del rancho del gringo viejo. Bueno, cuénteme algo de cómo se llama, de a dónde viene, cuánto hace que anda con esto de la guitarra, cantando. Mi nombre es Rolando Lobos, soy de la ciudad de Zipoleti, en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina, cantando hace muchos años y tratando de mostrar un poco lo que es la provincia de Río Negro, sus escritores, la música que hay allá en el sur, y abarcando también la temática musical patagónica. O sea que es un poco ese el trabajo que venimos haciendo, pero no dedicado de lleno a esto. Esto venimos a Cosquín más a disfrutarlo que a cantar. Bueno, aparte de andar esto, como dice el paisano, de andar los caminos, la huella, transitando esto con la guitarra, la música, ¿hacés otra cosa aparte? Sí, sí, además trabajo en radio, tengo programas de folclore hace muchos años, donde trato, bueno, esto de venir a Cosquín, me permite llevar material, conocer músicos, acercarles a la gente allí en la zona las novedades musicales que hay en diferentes puntos del país, con los músicos, buenos músicos que se vienen arrimando a este festival cada año. Y bueno, este es un poquito el trabajo que hacemos cada enero, donde para nosotros es una vacación, si se quiere, porque lo disfrutamos, es un trabajo arduo, pero lo disfrutamos, y bueno, después tenemos material para mostrar allí en la zona. No es la primera vez que venía acá, Cosquín, ¿no? No, no, tampoco es mucho, pero hace cinco años que vengo como prensa. Bueno, Rolando, queremos escucharte, algo de lo que haces, ¿puede ser? ¿Cómo no? Presentarles Río Negro, de un escritor de la ciudad de, músico y escritor de la ciudad de Fernández Oro, cerquita ahí de Cipolletti, se llama Néstor Méndez, se llamaba, y esta milonga del Colorado para abajo se titula. Cruzando los cañadones, los cerros, los arenales, entre Zampajar y Llanes, alpatacos y coirones, vi de unos teros chillones, que gritaban a destajo, cumpliendo con su trabajo, al costado de la laguna, bajo el fulgor de la luna, del Colorado para abajo. Me vine arreando unos versos, por una huella carrera, en una noche estrellera, y al tranco de mi azulejo, unos ñandúes a lo lejos, huyeron despavoridos, los miré como al descuido, porque no soy cazador, mi destino es ser cantor, de los pagos, río negrino. Tiene mi tierra paisano, la verde alfombra del valle, el encanto de sus calles, los viñedos, los manzanos, y del frutal soberano, quiero dejarles un gajo, para el gringo que nos trajo, desde sus tierras lejanas, un porvenir, un mañana, del Colorado para abajo. De los Andes hasta el mar, es tierra de mis mayores, a veces los insabores, la quieren ver recular, mas yo me empeño en cantar, al Comahue y su trabajo, un futuro sin atajos, reclama su geografía, bendita la tierra mía, del Colorado para abajo. Felicitaciones, Rolando. Muy amable, muchas gracias. Una milonguita, ¿cómo se llama esa milonga? Del Colorado para abajo es una milonga de Néstor Méndez, de allá de Los Pagos de Fernández Oro, en la provincia de Río Negro. En la provincia de Río Negro. Y aparte de milonga... Sí, tenemos varios ritmos, huella, también utilizamos lo que es el folclore surero, sur de la provincia de Buenos Aires, con una buena poesía, nosotros tenemos la posibilidad de practicar la huella, el triunfo, pero también lo que tenemos allá es el retumbo, tenemos la cueca, que es muy diferente, en diferentes regiones de la Patagonia se nota la diferencia, la cueca neuquina, por ejemplo, la cueca de la zona cordillerana del paralelo 42, entre Río Negro y Chubut, también se diferencia, y más al sur es también un poco no tan viva, pero hay ritmos de cueca también. Luego, bueno, Hugo Jiménez Agüero ha marcado dos ritmos fundamentales en la Patagonia, y sobre todo en la provincia de Santa Cruz, que es el Caani y la Chorrillera, pero también tenemos el Loncomeo, tenemos la Cordillerana, el ritmo de Cordillerana, en fin, hay un montón de posibilidades rítmicas, las cuales los escritores o los poetas o los mismos músicos pueden desplegar un poco y mostrar la imagen, el paisaje, la historia, la gente de esta zona patagónica. Bueno, mirá, lo que respeta Folgloria, a mí me gusta todo, pero las milongas son una de las que más me gustan, ¿no es cierto? Pero para la gente que nos está viendo, sería lindo que hagas algo de aquellos lados. ¿Cómo no? ¿Puede ser? ¿Cómo no? Un ritmo de Loncomeo, si les parece, un poco para traer también reminiscencias de Mapuche a esta zona del litoral. Un ritmo de Loncomeo, de nombre... Las costumbres, las costumbres de allá, de lo que se canta, lo que se... Lito Gutiérrez, Carlos Alberto Gutiérrez, es un... vendría a ser la... comparándolo como Marcelo Berbel en Neuquén, Lito Gutiérrez en la provincia del Chubut, él era de Comodoro Rivadavia y dejó muchas canciones con identidad patagónica, chubutense sobre todo, pero bueno, recurriendo a él, un ritmo de Loncomeo que a mí me gusta bastante también, nombrador de los antiguos, se titula. A ver qué les parece. ¿Lo podemos escuchar? ¿Cómo no? Tamborcito, raucano, madera, lenga, humito que se trepa desde las leñas, silbidos de pifilcas de lejos llegan y en el cordón del cantao será la fiesta, ritual de los araucanos que pocos quedan, trayendo desde los siglos la misma queja, pedirle al calfurra y chao que no le quiten las tierras, que no le quiten las tierras. Anda poblando el aire, el grito de la fidela, y a Vilas al Loncomeo, hasta el alma se le suelta, y andan llorando trutucas, pidiendo al cielo que llueva, ritual de los araucanos que pocos quedan. Con prudencio tramaleo golpea y golpea, tamborcito retobao con un cuerito de yegua, y la florinda dominguez sueña con ser tamborera, ritual de los araucanos que pocos quedan. Doña Victoria Nayanca, al cielo su canto eleva, la acompaña a la Petrona, tejedora de leyendas, y Valeria Payaguela, acompaña a la bandera, ritual de los araucanos que pocos quedan. Ritual de los araucanos que pocos quedan. Quisiera nombrar a todos, para que un día se sepa, que aquí vivieron paisanos que taparon las arenas, ritual de los araucanos que pocos quedan. Trayendo desde los siglos la misma queja, pedirle al calfurro y chao, que no le quiten las tierras, que no le quiten las tierras. Quisiera nombrar a todos, para que un día se sepa, que aquí vivieron paisanos que taparon las arenas, ritual de los araucanos que pocos quedan. Ritual de los araucanos que pocos quedan. Ritual de los araucanos que pocos quedan. Oh, 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 oh y habéis escuchado un tema de tu tierra la magia de Cosquín y fíjate vos vos sos del sur, yo soy del norte y hoy estamos acá encontrándonos acá en este lugar tan que es historia justamente acá en Cosquín no sé si el director tenemos tiempo bueno, parece que no tenemos tiempo bueno, gracias Rolando por estar acá en el rancho del gringo viejo, en este programa y bueno en cualquier momento te vamos a tener allá ojalá yo creo que sí ojalá que sí que tenga la posibilidad de conocer algún día la zona litoral de nuestro país un gusto haberlo conocido a usted, a su gente mando un saludo para algún rionegrino si está viviendo por los pagos de ustedes tenemos mucho desde Cipoletti, un saludo para todos ellos y por supuesto el agradecimiento de haberme permitido compartir un poquito de la música de la Patagonia con ustedes y bueno el gustazo grande como dije recién de conocerlos y tomar unos mates y charlar un rato que eso es lindo también aquí en Cosquín creo que te han hecho llegar una invitación ahora para Granaderos Baygorria justamente para un festival del encuentro sí, sí vamos a hacer lo posible creo que es en abril yo no estoy en el mucho del tema vamos a hacer lo posible sé que hay gente de Río Negro que va a este festival vamos a ver si nos podemos encontrar para llegarnos algún día por allí así que ahí nos vamos a encontrar y te vamos a invitar ahí al rancho del gringo viejo con gusto gracias Rolando caballero por encontrar muy amable gracias muchas gracias dime vidita si tu corazón es una flor que se ha secado por un dolor para regarla con esta pasión que está brotando que está brotando de mi corazón que en sus ojitas caerá hasta que florezca nuestro amor pero esto tiene una condición mi vida es que tú quieres borrar el dolor entregame tu amor mi vida no me digas que no pero verás ya lo verás sé que no aceptarás y me verás aquí llorar por tu amor por tu amor que se va no seas orgullosa vidita que sin ti no puedo vivir no seas tan hermosa que si te veo siento morir no seas tan hermosa 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 eso guardo vidita en mi corazón una ilusión mires de sueños y una canción para entregarte con esta pasión junto a caricias que se nada ya va cayendo la tarde don Vicente sí, ya veo por lo que veo sí, miren los cerros ya sí, está lindo esto está hermoso pero quería contarle ¿vio cuando fuimos a comer chivito ahí a los nofe marimón? sí nos encontramos con un amigo nuestro amigo de los dos que todo ¿quién es? Antonio Franco Antonio Franco Antonio Franco que músico Antonio Franco ¿eh? ¿cómo trabaja? él viene todos los años acá en Cosquín ¿eh? siempre con su llamamé ¿el señor? ¿la música del litoral? la música del litoral sí señor Antonio Franco andaba con su acordeona andaba con su acordeona ¿y sabe qué hicimos? ¿qué hizo? bañera yo miraba nomás don Vicente yo que fue allí si no había ¿qué hizo bañera? ¿lo filmó? en el bañario en Ofre Marimón y tenemos las imágenes para compartir con nuestro güey ¿y cuándo la podemos ver? ahora Antonio Franco de Granadero Valgurria Cosquín su amigo mi amigo por supuesto aquí en el rancho del gringo viejo sal 350 2 2 2 2 2 ¡Vamos, Vallgordia! ¡Aguante, 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 Vallgordia! ¡Señor! El cantor Santa Fe, sí. El cantor Santa Fe, sí. ¿Y usted sabe que hicieron caer las lágrimas a la gente que estaba en la plaza? Me imagino, me imagino. Con pichas gauchas. Y nosotros nos vamos a ir recordando esa noche donde Soledad y Orlando Veracruz realmente emocionaron a una plaza próspero Molina prácticamente completa. Pero quiero hacerle una recomendación a la gente porque al final de la presentación de Orlando Veracruz hay un saludo de él emocionado cuando terminaba esa actuación para toda nuestra audiencia, nuestra región. ¿Cuándo lo vamos a ver eso? Ya, ahora y nos vamos. Y nos vamos. Así que nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Ya en el Rancho de Grigordia. En el Rancho de Grigordia. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Vamos. Y nos vamos. Vamos. ¿Qué hay que ver con la gente? 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 Mirta Legrán, el César Sosa justamente comentó medio volado, posiblemente que una chiquita salida de Arequito esté provocando un milagro que no lo provocó ni Yupanqui, ni Mercedes, ni nosotros, que a los teatros de Buenos Aires llegaran las pibas de Capital Federal con una bandera yanqui atada y con el hermanito de la mano vestido de gaucho. Eso fue milagroso para América y para Argentina, que es un país tan colonizado y tan analfabeto de sus raíces. Entonces, el texto de Picharaucha es muy duro, no es digerible. Para hacerlo digerible la platea tiene que convencerse de que nosotros, que se lo estamos diciendo, lo estamos diciendo desde el dolor de la impotencia de un sentimiento gaucho hacia un imperialismo que está comandando nuestra patria. A ver si me puedo explicar mejor. Cuando en mis charlas doy sobre las universidades, le digo a los chicos, cuando un pibe de una platea una vez me dice, Veracruz, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué haría usted ahora que viene Paul McCartney? Entonces le digo a los pibes, yo pondría un cartel, pibe. Paul McCartney, sos un genio. Yo grabo en tu mismo sello, porque yo grabo en el sello de los Beatles, pero soy un extranjero. El dueño de casa es él. En cambio anoche nosotros fuimos dueños de casa en Coquín. La pibe y Veracruz. Con un texto tan duro. Y le digo a los chicos, yo pondría un cartel, Paul McCartney, te quiero mucho, pero no vengo a verte porque tu patria está choreando en mi Malvina. Me está choreando el petróleo, me mata mi hermano. Así que no vengo a verte hasta que tu patria no me deje de joder en estas latitudes. Yo no voy a venir a verte, Paul McCartney. Eso es un país. Esto que nosotros tenemos es un simulacro de país. Esto es una factoría intelectual de país. Paul McCartney, si se hubiera encontrado con un River vacío, vaya a la vieja Atache y dice, vieja de mierda, desmolvamos las Malvinas porque nadie me viene a ver. Pero aconteció totalmente diferente. Tenía vendidas las entradas seis meses antes. Entonces, déjenos a nosotros gozar de que una noche el espíritu gaucho sudamericano antiimperialista se ponga sobre una plaza y que suceda lo que sucedió anoche en el Valle de Punilla. No pretendo conquistar el cielo con el rezo que en mis noches rezo y las notas que en mi canto canto no buscan la gloria sino la ilusión. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel, algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel, algarrobo es igual que lombú. Gracias. 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 Gracias.